La Secretaría de la Defensa de México La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, absorberá más de 8.000 elementos adscritos al Cuerpo de Guardias Presidenciales, CGP, y al Estado Mayor Presidencial, EMP. De acuerdo a reportes del Universal y Reforma, el general Salvador Cienfuegos, actual titular de la Defensa Nacional, emitirá un acuerdo para que el 30 de noviembre desaparezcan el Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardia Presidenciales. Solicitud de AMLO Cienfuegos cumplirá la solicitud hecha por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. A finales de septiembre, AMLO dijo que el Estado Mayor Presidencial, EMP, fue utilizado en la represión de 1968, y es una razón más para desaparecer ese cuerpo y llevarlo a la Sedena. Peña Nieto y familia seguirán protegidos del Universal reporta que el presidente Peña Nieto, y su familia seguirán bajo el cuidado del Estado Mayor Presidencial. Esto, antes de que entre en vigor el Acuerdo de Desaparición, estructura del EMP, el Estado Mayor Presidencial lo integran 1.298 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 153 de la Marina Armada de México, 32 de la Policía Federal y 360 civiles. En tanto que el Cuerpo de Guardias Presidenciales está compuesto por dos generales, 32 jefes, 337 oficiales y 4.455 elementos de tropa, conforme a cifras actualizadas de la presidencia. Proteger al presidente el Estado Mayor Presidencia tiene los días contados. Pero, ¿qué es? El EMP es un órgano técnico militar cuya función es proteger al presidente. La protección incluye a la familia del mandatario, al presidente electo, expresidentes, secretarios de Estado e incluso candidatos a la presidencia. La protección incluye a la familia del mandatario, al presidente electo, expresidentes, secretarios de Estado y expresidentes, secretarios de Estado y expresidentes.